¡Hola! Oiga, ¿usted me cuidaría esta plantita por el fin de semana? Claro. Los cuide por el fin de... ¡Hola! Nos vamos a Iquique. Se lo cuidaría. Porque Chile avanza con todos. Súmate a los 8,5 millones de chilenos que ya han viajado por Chile. Visita hoy la región de Tarapacá. Descubre hoy las alitreras de Humberstone y Santa Laura. Y relájate en las playas de Iquique. Infórmate sobre los lugares con el sello de Calidad Turística. Chile es tuyo. Recórrelo. Disfrútalo. Cuídalo. Chile avanza con todos. Cernatur. Gobierno de Chile.